Hola, estás en Jugando con Chapas y hoy os voy a explicar después por qué he salido por ese lado en vez de por este que es por el que salgo siempre. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es el pase trape. Aquí tengo ya todos los elementos necesarios para construirnos nuestro juego de pase trape. ¿Qué juego es? Pues seguro que todos lo conocéis. Es ese que hay una gomillita aquí y otra gomilla aquí. El juego está con unas paredes y hay que ir lanzando con la gomilla unas fichas que van pasando por el centro, por un orificio más o menos como éste, y gana quien primero consigue pasarlas todas al otro lado. Es decir, quien se quede antes sin ficha. Voy a montar el juego un momento para que lo veáis. Este yo me lo he fabricado en MDF de 2 milímetros, 2 o 3. Sí, creo que es de 3 milímetros. Y lo que sí hice, porque en una primera prueba, un primer testeo, me di cuenta de dos fallos. Uno, al querer aprovechar este tablero que tenemos, de cuando hicimos el chuffleboard, el curling, chapas, pues si la chapa cae durante el juego, que puede ocurrir, vamos a dejar las chinchetas que luego diré por qué, si cae boca abajo y sobre todo si cae en la parte de la boca, pues hace que se frene el resto de chapa. Y si no, mira lo que pasó en un testeo. Entonces, lo que hice fue, directamente, darle la vuelta al tablero y jugar por aquí, puesto que si la chapa aquí se quedaba boca abajo, ya no se iba a frenar tanto. Una vez que ya me di cuenta que tenía que cambiar la superficie, lo siguiente fue darme cuenta que esto se podía mover a la hora de lanzar. Porque eso sí, aquí no tenemos una gomilla. El lanzamiento es, como hacemos siempre, el clásico fliqueo o tirando de esta forma. Ya cada uno que elija la mejor. Y lo que sí, para que esto no se nos mueva durante el juego, le puse unas chinchetas. Aquí lo tengo preparado, para que lo veáis. Más, ya le tengo hecho su boquetito, prehecho con una pequeña broca, y ahí. De manera que ya no se nos escapaba. Y para que el tablero este se quedara fijo, lo mismo, le tengo preparado unos boquetitos aquí, para ir fijando el tablero a la mesa. De hecho, lo mejor es que veáis una partida que hicimos, ya directamente sobre esta parte del tablero. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Puera! ¡Hip! las que entras por las que salen toma ha sido en tu campo el reventón ha sido en tu campo buena buena me está matando qué buena eso sí ha sido en mi campo me ha quedado se le ha sobrado no, pues no perder tiempo pero al salir rebotando en tu campo esa era mía o sea, rebotando en el mío te da ¡ah! ¡bien! bueno, bueno, bueno buen partido y una vez testeado este juego pues nos dimos cuenta sobre todo los que tenemos la mano más grande que este espacio era demasiado pequeño entonces, recomendaciones hacerlo un poquito más largo no os voy a dar los medidas ya que cada uno se haga el tamaño que le convenga también lo podéis hacer en cartón y sobre todo tener una cosa en cuenta como habéis visto en la partida que acabáis de ver y es que habría que hacer las paredes un poquito más altas puesto que en dos ocasiones mediante un choque salieron fuera al estar tan bajo y nada es un juego fácil de construir ya te digo yo lo he hecho en maderita pero podría hacerlo perfectamente en cartón y no me queda mucho más que hablar de este juego del pase trape chapas eso sí que una de las cosas que me gusta de este juego es que aquí no hay que estar esperando el turno de la otra persona tú haces tu jugada tú vas tirando, 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 tirando no tienes que estar esperando a que el otro o la otra haga su lanzamiento son de esos juegos que aquí el turno es lo de menos aquí es ya y el primero que llegue ganó y nada más como siempre digo compartir estos vídeos con profes y señores del cole profesorado de educación física profesionales del ocio y del tiempo libre papis y mames con criaturas en edad de recreo y gente que quiera jugar y no gastarse demasiado y ahora antes de decir adiós vais a ver por qué he salido por este lado no ve la que he liado con el agua de la perra nada es que llevaba tiempo sin grabar vídeo y no tenía yo el espacio cogido de los cuencos de la jolie por eso ha sido el tropezón ese y el tener que estar fregando un rato pues nada ahora sí ya os lo digo adiós y y y y y y y y